El episodio 1 de What If logra presentar a los fanáticos de Marvel un mundo de posibilidades diferentes, donde el Capitán América nunca existió y fue reemplazado por otra persona por completo. Los eventos del primer episodio son los mismos que los de la primera película del Capitán América, solo con un cambio significativo. Steve Rogers se lesiona antes de poder tomar el suero del super soldado, lo que lleva a Peggy Carter a intervenir en su lugar. Peggy Carter se convierte en la Capitana Carter, quien enfrenta desafíos adicionales por ser mujer. Sin embargo, se las arregla para superar esto y demuestra ser un soldado capaz, asegurando el Tesseracto. Este Tesseracto también es lo que le da vida a la armadura Hydra que lleva Steve Rogers. Como introducción al concepto de diferentes líneas del tiempo, el episodio 1 de What If hace un buen trabajo. Es un cambio relativamente sutil con Peggy reemplazando a Steve y seguramente veremos desviaciones más locas en la línea del tiempo en el futuro, pero no es muy abrumador. Como episodio de debut es un comienzo sólido que espero se acelere rápidamente en los próximos episodios. Para los fanáticos a hacer ritmos del MCU, el cambio del live action animado puede ser discordante al principio. Sin embargo, la animación permite algunas secuencias de combate increíbles, incluida una gran pelea aérea en la que la Capitana Carter se mueve de un avión enemigo a otro. Después de que Red Skull es aplastado por el monstruo Hydra, la Capitana Carter lucha con una espada. Ella lucha al principio, pero Steve puede distraer a la bestia por un momento antes de que su traje se quede sin energía. Carter finalmente tiene que sacrificarse empujando al monstruo a través del portal. Luego queda atrapada dentro del teseracto hasta que Nick Fury lo abre 70 años después. Una vez liberada del teseracto, la Capitana Carter no sabe cuánto tiempo ha pasado ahí. Ella cree que la guerra aún continúa. Nick Fury y Hawkeye explican la realidad de su situación. El episodio luego termina, pero podemos suponer que la Capitana Carter reemplazará al Capitán América en otros escenarios. Como por ejemplo, cuando Loki ataca la Tierra, Carter presumiblemente se unirá a los otros Vengadores para defender a la ciudad de Nueva York. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció este primer episodio de What If. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción y también habilite Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de What If y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias.